Y la Policía Metropolitana de Bogotá le brinda a esta hora un banquete navideño a la comunidad de la localidad de Kennedy. Tatiana, ¿cuál es el panorama a esta hora? Cuéntenos. Jonathan, pues mira, a esta hora me encuentro desde el barrio Mariapaz en la localidad de Kennedy, donde la Policía Metropolitana de Bogotá quiso tener un excelente detalle con la población en estado de vulnerabilidad de este punto. Precisamente vamos a hablar con el Coronel Ardida. Coronel, ¿qué se está realizando? ¿Cuál es la importancia de lo que estamos viendo en pantalla? Bueno, la Policía Nacional en desarrollo de su plan de navidad siempre presentes hoy desde la localidad de Kennedy. Estamos enviando un mensaje de amor, de esperanza a los ciudadanos de esta localidad, diciéndoles que en esta navidad su policía siempre va a estar acompañándolos. Se les va a brindar un refrigerio, ¿cuántos tienen disponibles? ¿Qué actividades además van a realizar? Bueno, viene un equipo interdisciplinario para acompañarlos, traemos un mensaje espiritual, también traemos unos refrigerios, unos regalos y obviamente vamos a darles un mensaje para incorporar todas estas personas a nuestras actividades de la Policía Nacional. Coronel, muchísimas gracias. Miren, este es el panorama de esta hora, la gente está bailando, están disfrutando de la música que se les brinda en este punto, ahí se les está brindando una agua de panela calientita y lo que dice la policía es este mensaje de paz. Estamos en una de las localidades y de los puntos más vulnerables de Kennedy y por eso la importancia de estar aquí. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.